¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo avanzar en el tiempo en Pokémon Leyendas Arceus Cómo conseguir que el mercader traiga nuevos objetos Cómo conseguir que el farmeo de mentas, el farmeo de bonguris, de lo que queráis Pase en un ratito Os voy a explicar cómo conseguir todo esto en Pokémon Leyendas Arceus Y si chicos, llevo una semana sin subir vídeo, pido perdón Pero como podéis comprobar, me he mudado, ¿vale? Los que estéis en el servidor de Discord Seguidme en Discord, lo tenéis en la descripción Pues lo sabíais porque os lo he comentado Pero en YouTube he dejado de subir vídeos por una cosa lógica Pero ya estoy instalado, a lo mejor oís un poco de eco Porque todavía no he montado realmente muchas cosas aquí Pero espero dejarlo lo mejor posible dentro de poco Y con esto chicos, vamos a enseñaros cuál es el increíble método A ver, tenemos aquí una partidita maravillosa Donde, bueno, pues estamos delante del mercader Y vais a ver que el mercader realmente no tiene Dice que no tiene productos, ¿vale? Que básicamente no... ya le he comprado lo último que me ha ofrecido Y vamos a comprobar en el huerto que está aquí arriba Aquí estamos Vamos a ver qué nos cuenta Aquí tenía una cosecha de bonguris, ¿puede ser? ¿Puede ser? Exacto, 32 bonguris Y pochos también, gracias Oye, por guardarme los pochos ¿Quieres que cultive alguna otra cosa? Sí, quiero que me cultives Verduras, setas, vallas Da igual, vas a pedir plantas medicinales Por ejemplo, ¿vale? Que son solo mil Todavía no tengo lo de las mentas Porque esta partida justo no está muy avanzada Pero si queréis podéis poner que os cultive mentas ¿Vale? Lo que sea Sí, quiero que me cultives mentas, por favor Supongo que muchos de vosotros habréis jugado al juego Y no sabréis cuánto tiempo tarda en hacerse todo esto Muy sencillo, os lo voy a explicar Lo único que tenéis que hacer, chicos Es ir a cualquier zona del... Cualquier zona del juego Y matar... Perdón, matar Perdón Y capturar 20 Pokémon ¿Vale, chicos? Así que nada, salimos de aquí Nos vamos a la primera zona, mismamente Que es donde creo que es más fácil capturar Si tenéis alguna... Alguna... Digamos, una manada Podéis ir ahí Porque ya sabéis que ahí podéis capturar Yo qué sé 10 o... O unos cuantos Eh... Pokémon 10 o 15 Ya no sé cuántos son los de las manadas Y... Y eso que os lleváis, ¿vale? Yo voy a intentar capturar todos los viduves que pueda Y... Y ahora mismo vuelvo, chavales 19 20, puede ser 1 Y 2 Perfecto, vale Ya tenemos los 20, compañeros Ya solo nos queda Eh... Volver al... A la base Hablar con el profesor Y decirle que queremos volver a Villa Jubileo Enseñarle nuestros preciosos Eh... 20 Pokémon ¡Hola! Sí, he atrapado 20 Pokémon Quiero enseñarte mis avances Ahí está De hecho, he atrapado un... Un Alpha Whirlpel Que ha sido como LOL De una sola Pokémon O sea, easy Ahí está 4.000 Pokégenes Muchas gracias Y nos vamos para Villa Jubileo 20 es el número mágico 20 es ese número que tenéis que poner Conseguir Para... Eh... Que se desbloqueen otra vez Pues lo que sería el Mercader Y lo que sería La... La huerta Básicamente, vale Esa es la forma En la que se avanza En el tiempo Es curioso No es que haya pasado la tarde No es que haya pasado nada Es que hemos capturado 20 Pokémon Vale Lo digo por si acaso Hay alguno despistado No, es que ahora es tarde No, no Da igual Yo he estado jugando horas Sin capturar un Pokémon Y da exactamente igual Mira Tengo un producto estupendo Hola, Vilo Compañeros Saludos Tengo un producto espléndido Un lote de cebos de grano para ti Esto sirve de algo, hermanos Yo lo compro porque lo acabo de ganar Y me da igual Vale Creo que me ha timado ahora mismo Vale Pero bueno Tendré que resetearlo otra vez ¿Para qué os sirve esto, chicos? Pues para poder capturar A... Perdón Para poder conseguir Los instrumentos De Rotom Vale Ya sabéis que Que Rotom Se consiguen los objetos En ese mercader Y con eso Podéis hacerlo rápido Y sencillo Vamos a ir por aquí Hola Ya hemos terminado De cosechar todo Compañero Gracias Tenemos un montón De cositas Pues gracias Me las puedes dar A ver 16 hierbas éter Y 4 hierbas repelentes Y 4... Bueno ¿Algo más, compañero? Vale, ya está Y ya estaría, compañeros Quiero ahora cultivar Bonguris Porque sí Porque me vienen Para hacer Pokéballs Que flipas Que me las acabo de gastar todas Así que nada más, compañeros Con esto podéis conseguir Las herramientas de Rotom Fácil y sencillo Ya sabéis que con eso Podéis cambiarle de forma Hicimos un vídeo hace poco Si no lo has visto Te lo dejo por aquí Y poquito más Espero que os haya gustado Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao